Anoche comenzó a jugarse la octava fecha de Liga Rafaelina de Fútbol en Barranquitas con la victoria de Esportivo 2-0 ante 9 de julio. Este es el primer tanto anotado por Cristian Arias. Ya en el complemento, el mágico Sergio Checho Quiroga que volvió a nuestras canchas sentenciaba la historia para el equipo de L. Surbrigen que con esta victoria escapa respecto al tema del descenso. Una victoria, un triunfo vital para el equipo norteño. Habrá más adelantos, el jueves en el Monumental Atlético recibirá a Quilmes y Benur en su casa hará lo propio con Ferrocarril del Estado. También el viernes habrá otros dos adelantos, en San Vicente Brown frente al Deportivo Libertad y en Sunchales, Unión y la Hidráulica el domingo se completa la fecha con el partido de la jornada. Juego determinante por el descenso. En Villa Rosas, Peñarol que es el único escolta de Unión estará recibiendo ni más ni menos que Independiente de Ataliba, su rival en esta pelea casi mano a mano que vienen manteniendo en las últimas fechas para ver quién desciende y quién zafa de todo.